Al capitán de los Tigres, Lucas Lobos, le restan seis meses de contrato, sin embargo el volante argentino manifestó su deseo de permanecer en la institución varios años más, pues tiene la idea de renovar. Así que, cuestión de sentarnos a hablar y llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, la idea mía es renovar, estoy muy contento, soy feliz de acá, mi familia, mi mujer y mi hermana también son, así que, por eso, como te digo, de mi parte mucha dependibilidad y ya de la directiva, por lo poco que he hablado, también lo hay, así que sería cuestión de sentarnos a charlar un poco y conversar, y cada vez que lo pienso hay más posibilidades, ¿no? Pero bueno, uno no sabe lo que puede llegar a pasar más adelante, como te digo, estoy contento acá, soy feliz y bueno, todo puede pasar, y bien contento, porque para mí va a ser un orgullo estar ahí compartiendo la cancha, no solo con Messi, sino con otros jugadores, así que, nada, estaremos ahí y trataremos de disfrutar el papel.